Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Presidente, ¿cómo estás? Britas, chota ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Mira ¿En serio? 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 Buenas noches ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido Hola compañero, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo sabes? Sí, sí, puedo, te quiero ¿Puedo? Gracias. 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 Alcaldes, señores representantes de la UNESCO, a todos los hermanos vinculados a la artesanía, al turismo y la cultura. Es para mí un honor participar en este mes de la patria, en esta inauguración tan importante que es uno de los programas integrales más importantes que alberga y que conduce el Ministerio de Cultura. En favor del arte, en favor de la tradición, en favor de lo popular, se trata de Rurak Maggi, hecho a mano. Un encuentro cultural que congrega a diferentes expositores, diferentes colectivos de artesanos de las regiones del país. Espero que estén todas las regiones del país, señor Ministro. La participación de estos hombres y de estas mujeres, que son los promotores del arte andino, del arte selvático, de la costa de nuestro país, tiene una especial relevancia, porque son los portadores de los conocimientos, portadores de los saberes y de las prácticas de nuestra propia identidad cultural del Perú. Rurak Maggi es más que un encuentro, es la reivindicación y la puesta en valor de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestro espíritu milenario. Saludo que en esta edición estén presentes todas las regiones del país. A través de los 124 colectivos de artistas tradicionales del mundo de la alfarería, de la cerámica, el arte amazónico, los bordados, la escultura, el grabado, la platería, la sombrería, el tallado, la textilería, entre muchos, entre muchas manifestaciones, para expresarla. Damos la bienvenida a los 21 colectivos de artistas tradicionales que participan por primera vez y se integran a la gran familia de Rurak Maggi. Desde su creación, este evento ha crecido significativamente y en el presente año continuaremos respaldando el trabajo de todos los artesanos del país, a quienes convocamos para que se sumen a este importante programa del gobierno que les permita crecer sostenidamente en sus emprendimientos y tengan también la oportunidad de representarnos en eventos internacionales, donde muestren la megadiversidad de sus trabajos y comercialicen sus productos. Lo hacemos porque estamos convencidos que la función de distintas culturas que nos permite convivir y compartir esta tierra sin dejar de lado nuestros orígenes. Es sin duda una de las lecciones que nos enseña a vivir como verdaderos hermanos y más aún tratándose de nuestros artistas. Ratifico en este sentido el firme compromiso de mi gobierno para hacer de la creación tradicional una herramienta de inclusión social y desarrollo humano que genere oportunidades económicas y muestre al mundo entero nuestra variedad, esta riqueza cultural que tenemos. Convoco desde aquí a las familias, a todos nuestros compatriotas para que asistan y recorran esta exposición, traigan a sus hijos e inviten a las demás personas a conocer las obras de arte que han sido transmitidas de generación en generación y que reflejan nuestra identidad. Sigamos trabajando, queridos hermanos y hermanas, y trabajar juntos para convertir a Rora Maki en un referente del arte y de la cultura a nivel nacional e internacional. Y si hay que darle presupuesto, presupuesto lo tendrá. Y para construir un país más justo, más igualitario, donde todas las peruanas y los peruanos tengan las mismas oportunidades. Recientemente estuvimos en Ayacucho. Hice un llamado a los ministros de Estado y lo anticipé y le dije que el ministro o ministra que no trabaja se tiene que ir a su casa. Hoy estamos en este escenario. Y cuando lo tengan que decir, no esperen salir de la gestión de los errores y los actos que se cometen dentro de la administración y dentro de la gestión. Dígalo adentro, de lo que se diga después no tiene sentido. De estas fiestas patrias, sean ustedes también los colaboradores y los embajadores del arte, de la cultura peruana, para ser un solo puño de esta riqueza que tiene nuestra patria. Es un motivo de unidad, que sea un motivo de orgullo y de encuentro en esta fecha tan importante. Julio, mes de la patria, mes de nuestra identidad. Y por eso, que el pasado, el presente y el futuro se muestre en la acción de cada uno de los compatriotas. Solo así, se hará en realidad los grandes anhelos que todos compartimos y esperamos. Muchas gracias. Bueno. Hola, mami. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches, hola hija. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, mamá? ¿Qué tal? ¿De qué parte de San Martín? Departamento de San Martín. Provincia de Rioja. ¿De Rioja? Gracias a usted. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo está el lado, presidente? 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 ¿De paja toquillas? Sí. Venimos de Cusco, distrito Pitumarca, provincia de Canches. Acá le presentamos 20 asociaciones artesanos y acá estamos promocionando nuestra acción. Es un cariño de Pitumarca, una chalinta. Gracias, muchas gracias. Muy agradecido. Gracias, de verdad. Señor presidente. Atesoran nuestra cultura. Comparten generación tras generación nuestra riqueza milenaria. Gracias. 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 Gracias.